Diferentes sectores de la ciudad realizaron un plantón en el Parque Camilo Torres con el objetivo de protestar contra el proyecto que busca imponer IVA a los productos de la canasta familiar. En Barranca Bermeja estamos cumpliendo una orientación a nivel nacional de las centrales obreras cabezadas por la CULA, CGT y los pensionados que hoy se están movilizando en todo el país contra la ley de financiación que hoy está planteando el ministro de Hacienda y el presidente Iván Duque. Colombia hoy le está diciendo a Iván Duque no vamos a aceptar otra reforma tributaria más, pero también lo queremos decir aquí, tampoco vamos a aceptar la enajenación de los bienes públicos que también lo están planteando como una alternativa si se cae esta reforma tributaria. Uno de los asistentes al evento aseguró que de ser necesario se reunirán nuevamente hasta el mes de diciembre. Por eso desde Barranca se ha constituido la coordinadora de paro donde las centrales obreras, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, todas las personas que hoy nos duele este país, esta ciudad, estamos diciéndole que no vamos a descansar en el mes de noviembre o diciembre si nos toca movilizarnos contra cualquier medida que vaya a los intereses del pueblo colombiano. Esto es un llamado que le estamos haciendo que Barranca Bermeja está en pie de lucha y vamos a estar pendientes del llamado que se haga a nivel nacional porque la idea es tomarnos la ciudad de Bogotá, las capitales, si no se cae esta reforma tributaria. La población aspira a que este proyecto no se haga efectivo porque de ser así se vería afectada la comunidad que cuenta con menos recursos.